Buenos días, habla el maestro Medina otra vez. Lo que quiero hablar sobre de este video es, a veces cuando utilizamos la ecuación cuadrática, la fórmula, llegamos como resultados, como de esta manera. Como ejemplo. Uno. O a veces se ve de esta forma. Ejemplo. Dos. En los exámenes, a veces se queda de esta forma, o a veces quieren que lo simplifiquen más. Por ejemplo, el primer ejemplo se puede simplificar de esta forma. Esto lo puede escribir cinco más trece y dos. or también puede escribir cinco menos raíz cuadrada de trece sobre dos. So, estos dos resultados es igual que este. ¿Ok? Ahora voy a trabajar con el segundo ejemplo. El segundo ejemplo también se puede simplificar. Primero tengo que simplificar lo que tengo de aquí. Entonces, esto voy a escribir seis más y menos y voy a sacar los pares. Me voy a dar dos. Entonces, aquí voy a sacar un par de dos y mi resultado es que voy a escribir seis más y menos. Un par de dos se sale para afuera y uno se queda adentro y entonces está así. Y esto se ve muy parecido como el primer ejemplo. Pero, este, como el dos le entra al seis y le también le entra al dos, entonces, sencillamente, puedo sacar los factores de aquí arribita y lo cancelo con el de abajo. Entonces, aquí voy a escribir dos paréntesis seis no, perdón. Voy a escribir tres más y menos uno casita dos paréntesis sobre dos. ¿Por qué me sobró esto? Fíjense, aquí tengo seis más y menos dos y luego aquí me sobró tres más y menos uno. Por lo que pasa, como yo sé que aquí le entra el dos al dos y el dos le entra al seis, entonces, pues, ¿cuánto le entra al seis? Pues, tres veces. ¿Cuánto es el dos le entra al dos? Pues, una vez. Entonces, por eso saqué el dos para aquí afuera. Ya que está el dos aquí para afuera, se cancela este dos con este dos y entonces mi resultado se escribe tres más y menos uno casita dos. Y en este caso ya lo puedo dejar de esta forma. Pero si te preguntan que se vea como este el primer ejemplo, pues, entonces, pues, fácilmente lo puedo escribir en dos resultados. Escribe así y luego tres menos dos. Eso es lo más que tengan cuidado cuando estamos trabajando con la la fórmula cuadrática. Eso es lo más difícil es cuando vienen fracciones y tenemos que simplificarlas otra vez. Espero que esto les ayude a ustedes y que pasen un buen día. Muchas gracias.